hola soy domingo de tu taller de bricolaje en esta ocasión quiero explicarles o mostrarles las formas que conozco de sujetar una tuerca a un tornillo ya que con el paso del tiempo y los movimientos éstas tienden a soltarse de la tuerca del tornillo bueno vamos a poner como ejemplo estamos usando y vemos en un cuadradillo tenemos un agujero y vamos a colocar un tornillo si no me recuerdo de 8 evidentemente al ponerle la tuerca que será el paso siguiente lo vamos viendo a ponerle la tuerca este aunque por mucho que la apretemos siempre tiende a soltarse con los movimientos en fin etcétera es más de hecho fíjate ahí con la mano le estoy dando tampoco la apreté con una llave pero lo soltamos fácilmente con lo cual la primera opción que tenemos para sujetar una tuerca de forma más duradera permanente puede ser otra tuerca sería una contra tuerca colocamos dos tuercas una atornillada de una apretando la sola sobre la otra como estamos viendo y de esa forma conseguimos que la tuerca las tuercas con los movimientos con el paso del tiempo no se suelte o por lo menos lo ponemos un poco más difícil para que llegue a ocurrir eso que estoy comentando que que tiendan a soltarse vale la segunda opción que muestro o que le voy a mostrar lo voy a explicar son las tuercas autoblocante o autofrenante las mismas tienen un plástico en el medio ahí lo podemos ver ligeramente ahí lo tenemos ese interior tiene un plástico que hace que tanto cueste bastante al colocarla y lo estamos viendo que tengo que usar dos llaves inglesas para colocarla ya que frena tienen autofrenante ese plástico es autofrenante y no permite ni siquiera los movimientos nada no permite que una vez que esté sujeta se suelte ya que ese plástico frena a la tuerca con respecto al tornillo es una sucesión bastante fácil son unas tuercas un pelín más caras que las convencionales evidentemente pero por otro lado conseguiremos una fijación dura otra opción sería colocarle una arandela convencional una arandela de presión o de seguridad y una tuerca primero colocamos la arandela convencional a continuación colocamos la arandela de seguridad o de presión vemos que tienen un corte lo podemos observar y está desviada la arandela de un extremo de otro lo que es el material está desviado y tiene un corte y por último la tuerca lo apretamos y conseguiremos gracias a esas dos arandelas y la tuerca conseguiremos una unión una fijación permanente es otra de las opciones que conozco evidentemente todas estas opciones ya depende de cada uno de si lo tenemos en casa no lo tenemos en casa si tenemos que comprarlo cual es el más económico en fin y yo luego ya por último tenemos un producto químico que es un fija tornillo ahí lo tenemos de otras cosas dice que resiste los movimientos los golpes etcétera y básicamente consiste en convertir una tuerca convencional en una tuerca autoblocante mediante un pegamento mediante un pegue un producto químico aplicamos en el lugar donde vayamos colocar la tuerca el pegamento y colocamos la tuerca convencional y esperamos los tiempos de secado indicado por el fabricante una vez que lo tengamos colocado y seque en teoría no tiene pos que soltarse por ejemplo un ejemplo en lo que estamos viendo la silla esta silla que estamos viendo y fíjense cómo se mueven las patas están sujetas con tornillos evidentemente y la tuerca está embutida en la madera con lo cual con el tiempo y al sentarse y levantarse etcétera las patas se van soltando pues en este caso me decantado por la opción más lógica y que consiste en el fija el producto químico que el fija tornillo y no sólo la más lógica sino realmente la única que puedo usar ya que ahí no puedo poner nada tuerca contra tuerca no puedo usar otra opción sino el producto químico el pegamento vale pues ya sabemos le colocamos el pegue el pegamento en el lugar que ahí se ve perfectamente en qué lugar está atornillando en la parte más oscura aplicamos ahí el fija tornillo y una vez que le hemos aplicado el producto lo volvemos a colocar y solucionado ya en principio ya una vez que haya secado no debería soltar si no debería haber problemas para que se quede una fijación el torneo que de forma fija constante en su lugar bueno si te ha parecido interesante el vídeo dale me gusta y compártelo suscríbete al canal para recibir los nuevos vídeos que vaya haciendo además de apoyar mi trabajo si tienes alguna duda sugerencia etcétera ya sabes que en la parte inferior en los comentarios un saludo y hasta el próximo vídeo